El Colegio de Educación Infantil y Primaria Pedro Simón de Abril de la Línea de la Concepción, Cádiz, lleva cuatro años apostando por la educación emocional gracias a su proyecto El Cole de las Emociones. Con este proyecto que está incluido, el programa de paz y el proyecto de igualdad, nuestra finalidad es mejorar tanto el desarrollo personal de los niños y de las niñas del cole como mejorar la convivencia de la comunidad educativa. La implicación de toda la comunidad educativa y su formación centrada en técnicas de relajación y gestión emocional positiva ha sido la clave para lograr una convivencia armónica en todos los ámbitos. A nivel organizativo hemos creado tres figuras principales en este centro. La figura del coordinador o coordinadora emocional de ciclo a nivel profesorado, a nivel alumnado hemos creado el agente o el agente emocional de patio y a nivel de familia hemos creado la familia colaboradora emocional. Las funciones de los agentes emocionales son que si viene un niño nuevo a la escuela pues tenemos que ayudar a que haga amigos y si un niño se cae y se ha hecho daño tenemos que ayudarlo a que se ponga de pie. Si se están peleando, por ejemplo, tenemos que decirle a algún maestro, nunca tenemos que meternos en las peleas. Y si hay algún niño que está siempre triste y que no juega con nadie pues tenemos que ayudarlo a que la gente juegue con él o nosotros jugamos con él. Nosotros hemos hecho cosas para relajarnos como las pelotas antiestrés y la botella de la calma. Cuando entramos por la mañana en el colegio hacemos ejercicio de relajación y respiración para estar concentrados y también cuando terminamos el recreo pues hacemos ejercicio de relajación. Lo que hemos hecho es implicar a toda la comunidad educativa tanto a nivel formativo como a nivel organizativo y a nivel participativo. Pues lo que llevamos haciendo desde hace cuatro años para acá en la escuela de padres y madres es trabajar las emociones, hemos trabajado la ira, el miedo, la vergüenza. Yo suelo asistir siempre a los talleres de Aurora y todo lo que aprendemos en los talleres pues lo aplico después en casa con mis hijos. Junta de Andalucía